Colombia perdió contra Costa Rica Segundo Mis pobres precios Sí, pero yo soy el director técnico de la selección mexicana De México Y todavía podemos quedar como primeros de grupo Pero México va a perder Y va a quedar como segundo también Sí, pero todavía podemos quedar como primeros de grupo Mis jugadores son muy profesionales ¿Pero qué pasa aquí? Aquí no pasa nadie Tranquilo, Randall Digo, Rafa, no te pongas impertinente Nadie está hablando de la defensa, hombre Pero amigos, ¿qué les pasa? O sea, ¿cómo que qué nos pasa, profedor? Usted nos pidió que estudiáramos el vino tinto ¡El vino tinto! A Chicharito le dimos puro juguito de arándano Pero no sabe Es que me dan el sentimiento Pero amigos, ¿cómo así? Yo a ustedes les dije que analizaran a la vino tinto Y la vino tinto es la selección de Venezuela Pero no se olviden que Venezuela es un equipo muy técnico ¿De qué? ¿De qué? Yo solito le metí gol a los jamaiquinos en 10 minutos Sí, pero Venezuela también le ganó a Uruguay A ver, a ver, esos de Jamaica no me metieron un solo gol, o sea Yo voy por el récord de Borgetti Bueno, mijo, ¿y eso a mí qué? Que usted va a ser el entrenador famoso por la racha de 21 partidos invictos ¿Y todos me conocerán? ¡Todos! Yo siempre he dicho que la selección mexicana en México es muy profesional ¡Salud, hijos! ¡Salud! ¡Salud! ...por la jugada del verano